Último minuto, detienen a la policía que le quitó la vida a Octavio Caña Benito, por fin se hizo justicia. Por su participación en la muerte del actor Octavio Caña, mejor conocido como Benito, el policía Leopoldo N. fue vinculado a proceso, aunque conservara su libertad bajo una serie de medidas cautelares. El elemento de la policía municipal de Cotitlán, Iscali, participó en la persecución que culminó en la muerte del actor y según las investigaciones del caso, disparó en varias ocasiones contra el vehículo de Octavio Caña. Después de la audiencia que se desarrolló en las instalaciones del penal de Barrientos, la jueza del caso concedió que Leopoldo N. enfrentará su proceso en libertad, sin embargo, deberá usar un brazalete localizador, pagar una fianza por $100,000 y presentarse periódicamente al juzgado durante los dos meses que dura la investigación. La impartidora de justicia consideró que los elementos presentados por los abogados de la familia Caña eran suficientes para justificar que el actor del policía violó el deber del cuidado que debe prevalecer en su calidad de servidor público. Yo dije desde el principio que mi hijo no se había disparado y que a mi hijo le iba a hacer justicia, así fuera lo último que hiciera en mi vida y así lo estoy haciendo, indicó el padre de Octavio Caña tras conocer la decisión del juez. Octavio Pérez añadió que el otro policía implicado en la muerte de su hijo, Gerardo N. se encuentra prófugo de la justicia. Yo creo que ya más tarde lo agarramos y van por homicidio porque a mi hijo lo mataron, señaló. El próximo 29 de octubre se cumplirá un año de la muerte del actor y aunque su padre se mostró aliviado con la decisión de la jueza, también lamentó que su decisión no haya sido enviarla al reclusorio norte. Le otorgó prácticamente el perdón. A Octavio Caña lo bajaron, le dispararon y lo volvieron a subir, aseguró su padre, acusó al policía detenido. Este es el que le disparó, no quería decirlo pero ese fue, seguro al 100%, comentó Octavio Pérez en una entrevista en la que relató cómo ocurrió la muerte de su hijo. El actor conocido por su papel de Benito Rivers murió el viernes 29 de octubre del 2021 cuando manejaba una camioneta por el municipio de Cotitlán, Iscali, Estado de México, presuntamente por un disparo de arma de fuego. A casi 11 meses de la muerte del actor se reportó la detención de Leopoldo N., policía que participó en la persecución y que el jueves fue vinculado a proceso. Yo creo que hemos tardado 11 meses para llegar a esto, Octavio Caña no se disparó, Octavio Caña nunca sacó la pistola, la tenía guardada como debe ser, como yo la enseñé, porque la pistola es para defenderse, no para andar presumiendo ni mucho menos. Comentó Octavio Pérez en entrevista. Entonces según mis peritos, según las investigaciones que hicimos, lo venían persiguiendo, le pegan en la camioneta, lo paran, lo bajan, le disparan y lo vuelven a subir. Y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía gorra así, la traía de lado siempre. Desde el momento que vi la escena de toda la película dije, esto no fue así, comentó el padre del actor, quien aseguró que los peritajes se abrirán próximamente a la luz pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!